Hola Jaimar, buen mediodía. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer, ¿qué es más importante, volver al triunfo o volver a dejar una imagen del cual el hincha estaba acostumbrado? Hola, ¿qué tal? Y agarré de una pregunta, bueno, bastante complicada, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Y yo creo que lo principal es encontrar el rumbo que antes teníamos, y bueno, y si lo encontramos y si hubiera acompañado una victoria, bienvenido sea para la confianza. Jaimar, vos que venís de las otras temporadas, ¿qué pensás que le ha pasado al equipo? Por ahí el hecho de haber cambiado tantos jugadores, el tema de las lesiones que los ha tenido a mantener todo el semestre, ¿pensás que un poco por ahí pasa esto de que al equipo le esté costando tanto encontrarse? Sí, bueno, vos lo dijiste, por ahí la temporada pasada por ahí no teníamos mucha suerte de tantos goles lesionados, le damos suerte, conocimos la suerte, pero bueno, esta temporada por ahí no me encontraba con varios goles lesionados y por ahí es difícil, por ahí el técnico piensa algo y después de haber partido dos días, todo va a cambiar, entonces por ahí cuesta, porque se trabaja en la semana un equipo y después hay que cambiar, pero bueno, creo que tenemos jugadores también capacitados para repasar a los otros, pero bueno, no venimos ligando, así que bueno, estamos trabajando para ir agarrando la mano, porque han ligado buenos jugadores y son todos nuevos, pero bueno, tenemos confianza que con un poquito de buen trabajo vamos a encontrar esa continuidad que teníamos antes. Jaimán, que hayan hablado de la manera que se habló en el partido en el vestuario, después de la rota con Atlético de Pumán, y también el otro día en el vestuario mucha autocrítica, enojados compañeros con compañeros, marca un poco también lo que es el grupo y esto lo ven como algo positivo, quedarse un grito en el vestuario por lo que se vio en la oponera, por la falta de atracción del equipo. Bueno, yo no estuve en la oponera, bueno, pero sí, ahí contacto con Manny, sí, por supuesto, te da ronga porque trabajás para ganar el fin de semana o para hacer las cosas bien y por ahí que no salga lo que uno planifica o lo que uno piensa, te duele, y más sobre todo en casa, el querer dejar tres puntos y bueno, por ahí, por concepto, por malos partidos, se te escapen, siempre lo duelen. Jaimaro, buen medio día. Y pensando en el próximo lunes, en este cierre, fecha va a tener ante Huracán, el último partido como local, aparte para ustedes este año, ¿cómo lo ven al partido? ¿Qué estuvieron trabajando? ¿Qué me puedes decir del rival? No, bueno, estuvimos trabajando y va a ser rival, por ahí no hemos visto porque todavía queda tiempo, pero bueno, sabemos, uno mira fútbol, también lo estudia este rival, y bueno, sabemos que tiene buenos jugadores, así que nada, tomaremos los precavos, digamos, necesarios para no tener problemas el día lunes a dar el partido. Por ahí, siempre uno pregunta el tema de los balances, cuando termina un ciclo, primera rueda o todo el campeonato, faltan dos partidos para que termine este año para ustedes, y lo que es esta primera parte de la Superliga, ¿le encuentran la vuelta, más allá del tema de los lesionados, de un otro factor de por qué ha sido irregular? Porque si uno analiza, arrancan bien empatando, luego pierden cuatro partidos seguidos, luego consiguen seis partidos invictos, luego vuelven a caer en dos derrotas enseguida, ¿le encuentran el porqué a esa irregularidad? No, la verdad que no, bueno, creo que estos seis meses, más que todo, fue así, un bajón, en puntos altos, pero bueno, lo está costando, pero bueno, tenemos fe que a partir del lunes vamos a encontrar otra vez esa solidaridad que teníamos antes, y bueno, si podemos ganar, bienvenido a ser. Ayer hubo una conferencia de prensa del presidente de Unión, en un momento habló del tema deportivo, dijo que él cree que como presidente se vio algo relajado el equipo a partir de que consiguió, como recién marcaba en clave, una serie de victorias. ¿Lo ven así o son solamente consecuencias del juego? La verdad que yo no sé lo que dijo él, pero bueno, si él dijo eso, bueno, cada uno piensa lo que uno quiere, y bueno, no estoy de acuerdo con él, porque ningún jugador se va a querer relajar, si vos ganas tres partidos, vas a querer ganar cuatro o cinco, y bueno, son momentos por ahí, son partidos, pero por ahí uno siempre quiere dar cien y a veces te botará con un mal partido, a veces el rival también te hace hacer un mal partido, y bueno, yo creo que, bueno, son sorrachas, como usted dijo, pero bueno, la racha está para aportar. Yaimar, ¿considerá que estos dos partidos que quedan, que no es mucho, y sí, quizás son pocos, puede llegar a volcar el balance de acuerdo a los resultados, tanto con Unacán como con Ayer, a la hora de hacer un balance de este último semestre? Sí, sí, yo creo que, bueno, a pesar del activajo que hemos tenido, no ha sido tan malo el semestre, pero bueno, tenemos fe que si ganamos todos los partidos, el problema es como va allá arriba, así como la idea del grupo es eso, tratar de sumar los seis puntos, si no se puede, bueno, sumar todo lo que se pueda para allá el otro año de encarar lo que viene, pero estamos primero enfocados en lo que es el único que va acá. Yaimar, te quiero preguntar, porque por ahí uno, viendo la campaña esta con las anteriores, Unión es un equipo acá, le están convirtiendo mucho, prácticamente en todos los partidos, además muchos goles de pelota parada, que eran cosas que no estábamos acostumbrados a ver, hay un tema de trabajo, de concentración, ¿por qué pensás vos que les está pasando eso, que les conviertan tanto, y en particular de pelota parada? Sí, no sé, bueno, por ahí el año pasado también por ahí nos pasó eso, y bueno, no trabajamos, pero a veces, como usted, el rival también juega, también juega un poco de parte nuestra, a veces está desconcentrado, pero bueno, estamos trabajando para mejorar eso, y bueno, yo creo que con el tiempo vamos a mejorar, porque nos propusimos tratar de evitar esos goles. ¿Y un balance de lo que tiene que ver en tu actuación de este semestre? Sí, yo creo que mi actuación no ha sido hacia el equipo, por ejemplo, si el equipo no está bien, yo creo que somos un equipo, cuando andan, cuando estamos todos bien, estamos todos, cuando andan todos el equipo, todos andamos bien, por ahí cuando dos, tres, digamos, bajan el nivel, se sienten. Yo creo que bueno, no he estado 100% en unos partidos, pero bueno, siempre he tratado de ayudar al equipo, y bueno, trataremos de estar concentrados en todos los partidos. Jaimán, mucho se habla en los mercados de paz, tanto de los que vienen, de los que se pueden llegar a ir, y por ahí se habla de que sos una carta importante a la hora de pensar en una venta. ¿Estás al tanto de alguna posibilidad, de alguna cláusula? ¿Se puede llegar a dar algo en enero? Y la verdad es que yo te miento. Bueno, por ahí se habló también los semestres pasados de eso, y bueno, sigo acá. Así que, nada, tengo un contrato, así que bueno, si llega, bienvenido sea, se excluye el condieno, y bienvenido sea, si no, bueno, tengo un contrato por dos o tres años.